Gracias, señor presidente. Voy a pedir el tratamiento preferencial al expediente D-54587-20. Este es un proyecto de ley donde se pretende la obligatoriedad de la capacitación en cuanto a lo que es la temática de identidad, diversidad y de evitar también todo tipo de violencia de género en el ámbito del deporte. Esto es para las actividades deportivas. Es creo que una ley de avanzada, es un proyecto de avanzada, es un proyecto de vanguardia, ya que en el país solamente una provincia tiene una ley de estas características donde se obliga a las entidades deportivas a que todos sus miembros se capaciten. Si bien yo no soy un experto en la materia de género y hay muchos diputados y diputadas que sí lo son en este recinto, para lo cual seguro que vamos a pedir la colaboración para contribuir en este proyecto de ley. Sí tengo la experiencia deportiva de todos mis años de competidor, instructor, profesor, entrenador y hoy maestro de ayuda a nivel nacional. Y también hoy, viendo un poquito para atrás y en la historia, me doy cuenta que he cometido muchos errores con referencia a esto, digamos, por desconocimiento sobre todo. Y muchos profesores con muy buena predisposición y también de valor humano han cometido indudablemente errores en la transmisión por desconocimiento. Por eso creo que es importantísimo que en esta relación sobre todo que tiene el profesor con el alumno, el instructor con el alumno, podamos capacitar y obligarlo a capacitarse. Creo que va a ser un paso muy importante por ahí a veces muchos competidores, muchos alumnos, quienes están de alguna manera abocados a un deporte, abandona la disciplina justamente por la falta de que el profesor se maneje correctamente, de que de alguna u otra manera tenga, por ahí, un lenguaje adecuado, una conducta adecuada para su desarrollo deportivo. Creo que va a ser muy importante, vamos a dar un paso en positivo con referencia al tema de género. Así que, bueno, nada más que esto, señor presidente, y bueno, seguro que pido por lo menos tratamiento preferencial para que se trate en comisión inmediatamente. Tratamiento preferencial expresado por el diputado. Votación en curso. Aprobado. 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 Aprobado.